Bien, practiquemos Hanon 6 con el metrónomo en 50. Practiquemos Hanon ejercicio número 6. Vamos a colocarlo aquí, Hanon 6. Ascendiendo, ascendiendo, ambas manos comienzan en clave de Fa. Ambas manos en clave de Fa hasta el compás 5. En el compás 6, mano derecha, clave de Sol, mano izquierda, clave de Fa. Y seguimos así, ascendiendo hasta el compás 14. Ya en el compás 15 descendemos. Ya es diferente, es desde la derecha hacia la izquierda del teclado y terminamos en el compás 39. Dedo 5, mano izquierda. Dedo 1, mano derecha. Comenzamos desde la izquierda del teclado. Voy a comenzar en esta nota. Observemos. Do, Fa, Sol, Fa, perdón, Do, La. Esta es La. Do, La, Sol, La, Fa, La, Mi, La. Listo. Dedo, mano izquierda 5, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Mano derecha son las mismas notas. Do, La, Sol, La, Fa, La, Mi, La. Pero los dedos de mano derecha son 1, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5. Así seguimos hasta el compás 14. Pero en el 15, descendiendo mano derecha los dedos cambian. Son 5, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, mano derecha. Descendiendo. Mano izquierda 1, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5. Vamos a ver cómo comenzamos este ejercicio. Hasta que lleguemos a esta nota que es Sol. Espero que se observe esta nota. Hay que llegar a esta nota. Para que se observe desde que comenzamos. Hasta esta nota, Sol. Muy bien. Entonces, 5, 1, 5, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. 1, 5, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Muy bien. Vamos con mano derecha. 1, 5, 1, 5. Mano derecha. 1, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5. Ambas manos. Vamos diciendo los nombres de las notas. 1, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5. 1, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Pasamos. Vamos ascendiendo. Vamos con re. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 7, 9, 10. 3, 7, 9, 10. 3, 7, 10. La escala de mi. Ni, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Pasamos a fa. Vamos corriendo los dedos. 4, 6, 7. 5, 6, 7, 9, 10. Compás 5, Sol. Sol, mi, re, mi, do, mi, si, mi. Seguimos a la compás 6. La. La, mi, la, fa. La, fa, la. La mano derecha. Dero 1. Mano izquierda, dedo 5. La, fa, la, fa, la, fa, la, fa, la, fa. Otra vez. La, fa, la, fa, la, fa, la, fa, la, fa. Compás 7. Si. Mi, sol, fa, la, fa. Mi, sol, mi, sol. Compás 8. Do. Lo, 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 lo. La, fa, la, fa, la, fa. Mi, do. Compás 9. Re. Si, si, co, si, sol, si, sol, si. Compás 10. Mi, do. Si, do. La, do. Sol, do. Siguiendo el metrónomo en 50. Vamos corriendo los dedos con pas 11. Fa, re, do, re. Si, re. La, re. Compás 12. Estábamos en fa. Fa, pasamos a sol. Sol, sol, sol. Miramos en la partitura, mirando la partitura en clave de sol y en clave de fa. Sol, mi, sol, mi. Sol, mi. Si, re, mi. Do, mi. Si, mi. Compás 13. Esto. Estábamos en sol. Pasamos a la. La, la, fa. La, fa. La, fa. La, fa. Mi, fa. Re, fa. Do, fa. Repetimos el 3. La. La, fa. La, fa. Mi, fa. Re, fa. Do, fa. Observemos que en clave de fa, la mano izquierda está sobre la cinta línea del pentagrama. Fa está sobre, estamos ensayando compás 3. La sobre la quinta línea del pentagrama. Fa sobre el segundo, tercer, perdón. Fa, tercer espacio adicional superior, hacia arriba del pentagrama. Mi sobre la segunda línea, adicional superior del pentagrama, hacia arriba, en clave de fa. Fa, ya dije, perdón. Tenemos mi, mi. La, fa. Fa es sobre el tercer espacio adicional. Mi sobre la segunda línea, adicional, fa, tercer espacio adicional. Re sobre el segundo espacio adicional superior, hacia arriba del pentagrama, en clave de fa. Do sobre la primera línea adicional, do. En clave de fa, do es, está sobre la primera línea adicional superior. En clave de fa. La. Leip. Gracias.